Nuevo Sol, Jefe Me enteré que ya están haciendo pasarela empresas para la recolección de basura y por eso es que hoy fui al ayuntamiento. Claro que anteriormente saqué mi audiencia, me agendaron para el día de hoy, pero no estuvo el presidente y ya no pudo hacer nada. Les va a dar sus playeras para que porten una playera que los identifique y el apoyo de que cuando él no esté en los carros disponibles del ayuntamiento, entonces las campaneras, como le llamamos, el servicio particular, le va a dar todo el apoyo para que ellos vayan a recolectar a donde no va a ir ese día el camión del municipio, del ayuntamiento. Y los va a apoyar pagándoles ese viaje o los viajes que lleven del tiradero y pagándoles la gasolina. Creo que ese es un gran apoyo para esta gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos también a apoyarlo en que ese día vamos a estar a la disposición del ayuntamiento y el señor presidente nos va a apoyar con el pago del relleno y con el pago de la gasolina. Hemos tenido muy buenas respuestas. Yo tengo fe, yo quiero creer, estoy pensando y quiero creer que el señor presidente Jesús Otero, así como lo ha dicho que Cotla para los co-prenses. Yo creo que él, no lo creo que sea tan malo como para que diga, sí, hay que quitarles el empleo a estas gentes. Yo pienso que no, yo quiero creer en él, estoy pensando que voy a creer en él, a no ser que en el diálogo me diga, no, entonces buscaremos otros caminos, ¿no? Que sí los hay, sí los lo veo, pero mientras que exista el diálogo. No, no nos hemos entrevistado con él porque yo he acudido ya cuatro veces. ¿Con esta? Con esta, y no, no logro tener la comunicación con él. Hoy estaba debidamente anotada la audiencia, estaba a las nueve y media y no, no estuvo. ¿Cuál es el pretexto, cuál es el argumento que les dieron de que no estuvo para atender? Días anteriores, que mañana, que espere, que vamos a hablar con él porque no lo he encontrado, vamos a hablar con él y vamos a decir que usted quiere platicar con él. Este, esa era la, ya nada más intentarlo por última vez, ¿sí? Intentar platicar con él, porque inclusive yo hablé con Vinicio Limón Rivera, que es mi dirigente estatal, y él me dijo, no te preocupes, yo ya hablé con el presidente y te va a recibir. Entonces, él ya tuvo una platicar con él, pero no sé en qué lugar se encontraron. Entonces, me dijo, tú acude porque te va a recibir, pero ya tienen, de esto ya tendrá más o menos como un mes.